Este es Silhouette de YouTube, Silhouette de YouTube, ya estamos en esta noche contándole que la estrella de Silhouette no iluminó las 6 y 30 de la tarde con 34 segundos como nos tenía acostumbrados hasta hace 14 días. Estamos en el día número 14, que la estrella de Silhouette no iluminó la estrella de Silhouette a la hora acostumbrada. Los turistas les gusta ver la estrella de Silhouette cuando cambia de la tarde a la noche y es importante que en Cali tome ese apunte, que conteste el derecho a petición y ayude rápidamente para que el timer vuelva otra vez a su vida normal. Según expertos, se dice que el timer tiene la pila desgastada y por eso es que se dispara y las horas se ubican dos horas después del último. El último, afortunadamente, no ha pasado de las 8 y 38 en los últimos 14 días, pero obviamente es necesario que en Cali tome las cartas sobre el asunto porque ya avanzamos en el día 14 desde que la estrella de Silhouette dejó iluminar a las 6 y 30 con 34 segundos. Si lo voy a decirte en YouTube en medio de esta brisa que está cayendo a estas horas de la noche de hoy, domingo 3 de septiembre de 2023, lo hacemos este video en el día número 14 sin la iluminación de la estrella a la hora acostumbrada. Y después haremos otro video después de que encienda la estrella a las 8 y 38. Necesitamos que la estrella de Silhouette no solamente se le cambie la pila al timer, sino que se cambien unos bombillos y unos cables que tienen algún problema de por lo viejos que están porque llevan más de 7 años instalados. Algunos bombillos también cumplen 7 años. Hay que hacer un trabajo especial para este año 2023 que cumple 50 años este ícono de Silhouette para la ciudad, para el departamento, para Colombia y el mundo. Así está pues la montaña mágica de Silhouette cuando son las 6 y 32 minutos, 3, 32 minutos de la tarde noche de hoy 3 de septiembre de 2003. Y más adelante a las 8 y 30 haremos otro video para contarles si iluminó a las 8 y 38 o después. Silhouette Silhouette de YouTube, Silhouette Silhouette en el Facebook.